lo que es mi gente aquí r de ángel y sean bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente hoy estamos en chipeo y estamos con el típico del rubio acordeón primero va a una parte que no sé si ustedes la conocen y después al final entonces va a la mejor parte que la dejaré para la parte 2 para que el vídeo no se haga tan largo si este vídeo llega a 100 likes la subiré en el otro vídeo por favor mi gente dejando su like y suscribirse lo quiero mucho vamos allá i 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 ¡Sinco! 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 ¡Sinco!